Siempre tuve un defecto, no sé decir que no Y pasada a las cuatro mi cara era un error Entrancado Como un idiota fui con el moño en la cabeza Buscando en esas tetas el calor para poder sobrevivir A la agonía de la noche, a la desdicha de sentirme un mercenario del alcohol De alejarme entre los gritos y los tragos, otra vez solo un perdedor Y salimos de aquella histeria hacia otro lugar Huyendo de los colmillos de la soledad Regalador Ofrecí el sabor De aquellos que en albergue se hacen tibios y no llegan al organo Ganador ¡Qué ganador! Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desesperación Y que a veces, tal vez, estar solo es mejor Y que al cielo no se llega Nunca 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 de a dos Me quedé dormido Me quedé dormido y con ganas de mear No existe peor remedio que la enfermedad ¡Firme el turno! Lo molesto Lo molesto señor A este animal nocturno Pero la mañana lo encontró al oír Sin hígado, sin techo y sin amor Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo mejor Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desolación Fue ahí que comprobé que siempre puede haber algo peor Fue así que comprobé que la angustia es prima de la desesperación Y que a veces, tal vez, estar solo es mejor Y que al cielo no se llega Nunca de a dos La, 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 la... Gracias por ver el video.